Muy buenas a todos, aquí Malmetagross y bueno, esta es ya la segunda parte Ok, nos quedamos en shock Vamos con este, que es Luke Skywalker, que es red Que pues aquí como que se le ve que sí Este es su láser, este ya lo hicieron 3D, no como otros Este también trae su etiqueta Vamos a ponerlo acá Acá, y acá hay un bomb chiquito Pero este ya no es como cojín, este también era llavero acá, aquí se le ve Y pues eso También tenemos a este shock Que es también chiquito, este también era un llavero Que este, yo tengo una foto donde todavía tiene su llaverito azulera de color azul Si no mal recuerdo en la foto Luego también tenemos este shock Que este pues, obviamente los que tienen como este pelaje Compárenlos con los nuevos, como por ejemplo este que ya les enseñé Que pues, obviamente es por la antigüedad Y porque yo antes los lavaba mucho Luego tenemos este otro blue Que está más nuevecito Y creo que no sé si suena No Ya no suena Tenemos este silver hecho a mano Que pues, también es un poco raro conseguir el silver de peluche Y tampoco es nada económico Y me gusta más este que el original Porque el original está como muy flaco El original y también porque es muy raro Lo hice, bueno Lo hizo a mano Ahí que pues, tenemos a El rey cerdo Que este ya lo mostré en un anterior unboxing Este es nuevo Este también de la etiqueta Que como lo mostré en el anterior video Este ya no suena Aquí está ahí su botoncito Pero ya no Ahora está un shock Que este sí es este hecho a mano Pero me lo encontré En un mercadito Trae su colita delgada Y aquí está Luego también tenemos Al haul del unboxing Que este sí suena Que está Creo que es el Uno de los pocos Angry Birds Que hay uno que sí suena Como este O sea, no es otro haul O sea, no es un haul Sino es un Red Pero ahorita Además en el futuro lo voy a enseñar Pero miren Suena muy potente Su bocina de voz Luego también tenemos A este cerdito chiquito Que me impresiona Porque si lo comparan Con tamaños chiquitos Como el de este Verán una diferencia Y se supone que Este es un tamaño Medio intermedio Así que es un poco difícil Conseguir de este tamaño No así súper raro Como el de Silver Pero sí es un poco raro Conseguir de este tamaño También tenemos A su versión mediana Que está acá Es un cerdito Que también ya es antiguo Aunque no se le nota mucho A los C2 Ese también tiene su etiqueta Aunque a este Casi no se le ve su etiqueta Pero estaba ahí Ok, vamos a ponerlo acá Y luego también tenemos Ay, no le alcanzo Voy a hacer más para acá A este Space Red Que este está más grande También trae su bocina Pero ya no se escucha Su etiqueta Aunque pero Space Y bueno Acá está Se pone Por acá Mira, por ejemplo Esta Es otra versión De la de esta Esta está hecha en México Y está en Estados Unidos Yo creo Él también tiene su caja de voz Pero tampoco suena Y esta no trae su etiqueta También yo se la corté Bueno Aquí ha llegado Un experimento mío Que ya se le está cayendo El sombrero Que probablemente Algunos ya lo habrán visto Que el Chef Cerdo Ya se le está cayendo El sombrero Pero En este En mi internet Cuesta casi 10 mil pesos O 10 mil pesos Y yo Soy un genio Y le pagué a un cerdo Que este también está hecho en México Por esta etiqueta Yo también lo traía El otro ojal Y ella Y bueno Ahí está mi creación Y también Ese es Viejito Este red Es uno de mis primeros Angry Beards De peluche Luego Ok Esa fila ya tenemos Miren Aquí les digo Que había otra Matilda Que esta está Mira La otra Matilda Tiene como Su boca Chata Y esa no tanto Ok Vamos A ver Esta fila ya tenemos Ah miren Este es el tito De McDonald's Que completé Toda la colección Y me sobraron Creo que Pues el otro Razer De verdad Vamos a ponerlo ahí Ya tenemos Con la tercera fila Este es otro red Este es un blue Que anteriormente Sonaba Hace unos meses Pero ya no suena Este es grande Este ya lo enseñé Este es un Red Spider-Man O al menos Es un blue Es un red Spider-Man Acá lo podrán ver También tengo Un Hulk Pero ahorita Lo mostraré Este es el Matilda Y aquí está El mono Este que también Se le aprieta acá Pero tampoco Ya tiene sonido No Luego este también Es muy raro De conseguir Y casi ninguno De Estados Unidos Lo tiene Es este Que algunos No lo consideran Como de colección Mira Si le puse Aquí Que se le cayó El sombrero Igual que A este cabo Cerrito de acá Pero el punto Es que este Es muy raro Y casi nadie Lo tiene Por ejemplo En Estados Unidos Como Tiffany Fisher Artists O Maximus Overdrive Pues algunos No consideran Esto como Un peluche Pero es muy raro Luego Este es el que Les decía Que está Muy recién O sea Está en español Mira por ejemplo Aquí dice Aquí Y aquí está Esto en español Y todavía suena Miren Ya no suena tan nuevo Y ahí está Y ahí está Un nuevo Que creo que Es parecido A este de acá Que también es Creo que es el mismo Pero este está Más viejito Aquí está Y tiene como Una manchita azul En su ojo Luego tenemos Este bomb De la película Tengo dos bomb De la película Este es uno De mis favoritos Porque tiene Es super loco Está muy famosito Y aquí está Vamos a ponerlo acá Y aquí está Lo que les decía Que ya han visto Algunos Se han spoileado De algunos Bueno de muchos Y aquí está Hulk Que supongo que es Terrence Y acá está Este Está muy padre Aquí está Este Esto sí Yo creo que No son oficiales Los de Avengers Pero estos En ningún lugar Los encuentras Estos Sí son raros Luego este otro red Que está medio visco Ahorita les voy a enseñar Mi El yo O sea Mi peluche Que yo fabrique Que es de papel Acá Está hasta atrás No sé por qué No lo puse Aquí está Lo hice Completamente De papel Aquí estoy Cuando lleguemos A la opción Mostraré Mi cara O hasta Más suscriptores Por ejemplo Aquí está Pues Es una tilda gigante Está gigante Aunque tengo Uno gigante Que ya lo habrán visto Si es que vieron Al Space Red Tenemos Yo creo que va a Tercer parte No es broma Este blue Que este Este yo Que sí es original Pero este viene De China Por ejemplo O sea Sé que en China Pidate mucho Pero este Sí es original Porque yo lo he visto En revistas Chinas de Angry Birds Antiguas Este es de México También Como de esos Y aquí está Su etiqueta Este es de Angry Birds Space Es el único Que tengo De Angry Birds Space Aquí está Tiene como Esto Pero El bomb Original O sea De DLC Creo que ya se cayó De hecho Sí está en el piso Ahí está Ahí vieron Las chanquas Pero aquí está Este trae Como ya ven Un huevito Y el otro No Vamos a ponerlo acá Que también Se le cae eso Aquí está My Regal Que en un video Que se los dejo En la descripción De este video En ese video Bueno Bueno Puede que lo suba Resuba O si quieren Que haga una narices A fondo del grandote Que está bien Gigante Háganlo saber En los comentarios Luego tenemos Ice Brothers También está hecho a mano Y bueno También está grande Está como el blue Y bueno Aquí tenemos A uno que muchos Probablemente Están esperando Que es Bubbles Inflado Que este También tiene su nido acá A ver si escucha Bueno Tantito Y bueno Espero que les haya gustado Esta segunda parte Ya saben Denle like Y suscríbanse Y nos vemos En la tercera parte Adiós Y suscríbanse